Más pegadita que nunca, así se encuentra la familia del actor Toño Mauri. El pasado 15 de diciembre el actor fue sometido a un doble trasplante de pulmón. Esto después de tener secuelas delicadas causadas por haberse contagiado del malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Han pasado ya 6 meses desde aquella primera vez que Toño Mauri dio a conocer que él había dado positivo a este padecimiento. Un periodo de tiempo que no ha sido nada sencillo para él, al igual que para su familia. La hermana del actor Graciela Mauri a través de una entrevista contó que el actor se encuentra muy bien reaccionando favorablemente a esta intervención. Ella también destacó lo mucho que su familia se ha refugiado en la fe, algo que en estos instantes ha sido esencial para ellos. Graciela Mauri también agregó que toda la familia tiene los ojos, oídos y corazón puestos en la salud de Toño, revelando que todos los días rezan el rosario por Zoom para pedir por la salud de Toño y del donador, el cual afortunadamente pudo ser compatible con Toño para poderle dar sus pulmones. La también protagonista del clásico mundo de juguete, confiesa que a raíz de este milagro de la ciencia y de la fe, la mayor parte de su familia ha reafirmado la intención de poder donar su cuerpo cuando llegue el momento. A través de esta pequeña entrevista cuando se le preguntó a Graciela cómo se encuentra Toño, esto fue lo que respondió. Bendito Dios muy bien, reaccionando a la intervención y su actitud es impresionante. Él tiene una fuerza interna y externa que nos ha sorprendido a todos. El de mi hermano es el octavo trasplante que se hace por este malestar en ese hospital. Es increíble lo que la ciencia puede hacer hoy en día y también darnos cuenta y entender lo que hace la donación. Graciela platicó que la intervención de Toño duró aproximadamente 6 horas. 6 horas en las cuales la familia estuvo en confianza y en luz, diciendo que se les hicieron bastante rápidas y que nunca tuvieron miedo de nada. Graciela platicó que afortunadamente ella ha podido ver a su hermano por FaceTime en varias ocasiones. Está feliz, contento y principalmente agradecido con Dios. Es principalmente durante las festividades decembrinas que todo el mundo andamos pensando en cuál será el mejor regalo. Para la familia de Toño Mauri, definitivamente fue el tener a Toño todavía presente. Graciela confesó que absolutamente todos los días piden por el donador y por su familia, agradeciéndole la oportunidad que le pudo dar a su hermano, al igual que rezan también por los médicos. Graciela compartió que esta Navidad fue totalmente diferente para su familia, ya que ellos no estuvieron pensando en cosas superficiales, gracias a esta dura lección de vida que está viviendo Toño Mauri. Acerca de estas festividades decembrinas, Graciela agregó, Nos hemos dado cuenta de que en estas fechas se debe de estar unidos en paz, armonía. Muchos años lo decíamos, pero en el fondo algo siempre nos movía, diciendo corre por los regalos. Esta vez nuestro mejor regalo fue seguir contando con Toño. El pasado 18 de diciembre, a través de una pequeña entrevista con la revista Hola, los hijos de Toño, dieron algunos detalles de la salud de su papá, demostrando que entre ellos la unión ha prevalecido, y que tantos meses han sido de mucho aprendizaje. Antonio, el hijo de Toño Mauri, a través de esta publicación mencionó, Los médicos están felices con su progreso, y estoy seguro que ya pronto nos lo regresan. Todo ha salido súper bien. De igual manera, Carla también mencionó, El gran apego que existe entre los suyos, confirmando que la familia está más unida que nunca, y que esta experiencia los ha hecho valorar aún más, cada momento que han vivido juntos. A pesar de que Toño Mauri ha tenido este padecimiento durante tantos meses, el pasado 25 de noviembre, él tuvo que ser internado, en un hospital de la Universidad de Florida. Su diagnóstico era que él tenía una enfermedad pulmonar, crónica avanzada y necesitaba de ventilación mecánica, una tracheotomía, e incluso un SMO. El doctor Tiago Machuca, jefe de la División de Intervención Torácica y Director Quirúrgico del Programa de Transplante del Pulmón del Hospital de la Universidad de Florida, dio a conocer que Toño Mauri pasó de una gripe menor, a que sus pulmones dejaran de funcionar por completo. Pensando en esto, todo el equipo médico hizo lo posible, para que el actor se pudiera recuperar, y así poder entrar a la lista, de pacientes en espera de una donación de pulmón. Como si fuera por arte de magia en un tiempo récord, el actor pudo someterse a esta intervención, de la cual en estos momentos ya se está recuperando. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que activa la campana de notificaciones, para que la plataforma también te avise, cada vez que subamos un video nuevo, y checa todo nuestro contenido en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.